En California, un distrito escolar planea un programa para aquellos alumnos que no se hayan vacunado porque sus padres no quieren vacunarlos puedan asistir todavía a clases luego que el gobernador exija ya la vacunación obligatoria para todas las escuelas. Por otro lado, las empresas se levantan contra esta orden de vacunación obligatoria de Biden sobre todos sus empleados. Pero no le digo más. Vaya abajo, busque el enlace y lo espero en nuestro nuevo canal para que dejemos todos estos temas al descubierto. ¡Gracias!